Vamos a complacer, Angélica, lee tú la carta, porque te sorprendería también que se leyó en el concierto y... es decir, porque alguien que la vio, evidentemente alguien decidió hacerla pública, sí, claro, un concierto del amor era lo más natural. Vamos a... Bueno, le pido disculpas a todos los que me oyen, las emociones son muy fuertes, trataremos de mantener todo en control. Dice, yo la quise titular regalo, dice, amor, Señor, se acerca la fecha de los enamorados y una vez más continuamos separados. Todos los años decimos lo mismo, este será el último. Deseo despertar a tu lado y abrazarte, como lo harán la mayoría de las parejas, de las que hoy siento envidia. Derecho que nos han arrebatado por mucho tiempo, más de 14 años sin besarte, sin tocarte, conformándome solo con oír tu voz en una llamada, cuando se puede, una postal o algún detalle gracias a la creatividad que te caracteriza y al apoyo solidario de quienes brindan sus esfuerzos por arrancarnos una sonrisa de felicidad. Revisando unos papeles y fotos, me detuve en las últimas que nos tomamos el día de mi cumpleaños, en enero de 1998, y no pude dejar de pensar en lo felices que estábamos y éramos en ese entonces. Nuestros ojos lo decían todo. ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde se ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Que el alma me marchitó, como dice la canción. Me descubrí soñando que ya estabas libre, de vuelta en casa, junto a mí. Y en un fuerte abrazo, te pedía que no volvieras a dejarme sola. Llega tiempo, como sueles expresar. Por eso, en este día de felicidad, romance y regalos, no encuentro mejor obsequio para ti que ofrecerte mi futuro. Porque ya eres dueño de mi pasado y de mi presente. Felicidades. Por favor, regresa pronto. Te necesito. Te amo. Todos los años. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchitó. ¿Dónde estás?